Y ahí estamos recibiendo a nuestro compañero Gonzalo Centurión, pero por fuera de lo que son las columnas habituales de cada semana, para profundizar, para meternos en lo que él comentaba hace algunos días, ahí como al pasar, pero bueno, la idea es conversar un poco más en esta mañana, de la segunda edición de la Feria Gastronómica, que el año pasado sorprendió a propios y extraños. Me refiero básicamente a la actividad que hubo en Plaza Independencia, porque esto estaba en el marco, a ver si hago memoria correctamente, en el marco de un festival que tenía varias actividades durante varios meses previos y que tuvo en esa feria la culminación. Bueno, este año se reitera, ya tiene fecha, 20 de octubre. Bueno, Gonzalo, gracias por acompañarnos, como siempre, bueno, en esta ocasión, para hablar específicamente de esta actividad, bueno, que insisto, el año pasado sorprendió a mucha gente. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero realmente ya cuando uno, a ver, cuento mi experiencia personal. Sinceramente, cuando voy la primera vez en la mañana, yo esperaba, digamos, una cosa totalmente distinta. Cuando uno iba bajando por Calle Asamblea, se encontraba con ese portal inflable, y ya veía medio como de reojo, de lejos, la cantidad de puestos, ya uno decía, bueno, ah, esto es otra cosa. El tiempo venía medio como ahí, tambaleante. De tarde levantó y hubo un pueblo. Realmente, y yo no he escuchado, sinceramente, una opinión, este, no escuché en aquella ocasión, una opinión, digamos, de alguien que haya señalado algo. O sea, fue todas las opiniones positivas. La cosa que no pasa siempre. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo andás? Hoy ya no estamos en la columna, sino para contar un poquito. Exactamente. De la nueva edición del Festival Catatómico. Ustedes se quedaron, digamos, un poco con esas impresiones también. Sí, sí. Porque ustedes lo viven de una forma diferente, de adentro. Por ahí no para sí, digamos, lo que la gente, como simple espectador o visitante, recibe de la feria. No, tal cual como decía, hasta nosotros nos sorprendió. Y pasó nuestra expectativa de lo que nosotros pretendíamos en un principio, cuando empezamos el festival. Nos sorprendió y nos desbordó también la cantidad de gente que fue. O sea, todos los comentarios positivos. Yo me ponía en casa, llegaba a casa el otro día, a leer en las redes sociales, de todos lados, todos los comentarios y decía, pa, la verdad que fue algo que generó impacto. Exacto. Y que para nosotros fue, tipo, lo máximo de haber logrado algo. O sea, cuando nuestras expectativas eran muchos menores. Sí, sí. ¿No? El reclamo permanente, además, o en todo caso, rápido de la gente, de que se reiterara. Claro, sí, sí. Hay gente que quizá más por año. Pero bueno, exacto. Sí, sí. Y todo eso fue lo que nosotros nos impulsó para este año, volver a hacer la segunda edición. Bien. O sea, comenzar también con tiempo. Nosotros el año pasado también arrancamos por esta fecha a organizar el primer festival. Porque a nosotros nos gusta hacer todo con tiempo y estar en todos los detalles. Sí, sí, está muy bien. Si nos lo dejamos mucho para más adelante, después no, viste, que te olvidás de detalles, que es lo que hace, fue lo que hizo, que el éxito que tuvo el festival fue eso. Exacto. Que intentamos cubrir todos los detalles, pero claro, necesitábamos tiempo. Sí, sí. Y este año, ¿cómo viene la mano? O sea, están trabajando, en definitiva. Sí, sí, este año ya comenzamos a trabajar conjunto con la Intendencia, que nos están de una mano en todos los departamentos. Hacia higiene, cultura, desarrollo. Y bueno, comenzamos a trabajar y hace el viernes pasado fue que largamos las inscripciones para todos los participantes que quieran participar, en un llamado público. Sí. Nosotros no ponemos requisitos, sí le pedimos, o sea, que sigan la línea con la que nosotros venimos trabajando y con la que nosotros queremos que sea el festival. Sí. Que hagan una propuesta, intentamos que haya mucha variedad de cosas dentro del festival, para que no sea, haya tres puestos de cada cosa. Sí. Y mismo a lo participante no le sirva, porque si vos pones, por ejemplo, tres puestos que venden lo mismo, las ventas que van a tener no van a ser las mismas que si vos lo diversificás un poco. Exacto, exacto. Aparte también para que la gente vea y hayan cosas diferentes y cosas nuevas. Sí, sí. Si yo me lo recuerdo, digamos, un perfil que ustedes buscaban también es que en buena medida fueran emprendimientos, productos locales. Exactamente, sí, sí, nosotros este año vamos a seguir con la misma línea, igual el año pasado, intentando apoyar a los nuevos emprendimientos de San José, a los nuevos productores. La idea es mostrar también todo lo que tenemos dentro de San José, como decíamos la vez pasada, desde el que planta una papa, el que tiene una huerta, al que elabora mermeladas y hasta el que tiene un bazar de productos gastronómicos. Entre paréntesis, quien quiera inscribirse, digamos, ¿y cómo lo va a hacer? Está la página del festival, ingresa a la página del festival, en Facebook, en Instagram, o si no, me llaman en mi teléfono, el 099-339-328, que ahí más o menos lo voy a ir guiando un poco qué se va a tratar este año. Este año también lo que hicimos fue proponer una temática para este año, para hacerlo un poco diferente. Sí, sí. A veces también lo que pasa con muchas cosas, muchos eventos, es que año a año se repite lo mismo, entonces como que pierde un poco el interés. Entonces, este año dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Para cambiar un poco la estética del festival, y propusimos hacerlo rústico-campestre. Ajá. O sea, todo lo que te va a dar con el campo, lo rústico, intentar volcarlo hacia ese lado, o sea, mismo desde los stands, hasta las preparaciones que haya, más o menos para darle otra cara y otra visibilidad al festival. Sí, sí. O sea, José parece ser un departamento que se preste para ese tipo de, para ese perfil, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este año propusimos esa temática como para modificar algo, este, si vamos así, como decía recién, de lo previo al festival. Sí, sí. El año pasado arrancamos. ¿Van a seguir esas actividades durante los meses previos? Sí, 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 sí. Sí, porque creemos que también eso ayuda y colabora. Y en ese sentido, ¿qué han preparado? Este año estamos, mirá, estamos trabajando con la Asociación Gastronómica de Uruguay, con, que también vamos así para mostrar un taller, este, ahí, tengo varias personas ya, más o menos, confirmadas para, para que vengan a hacer los talleres, más adelante vamos a decir. Sí, sí, claro, claro. Este, para mojar un poquito de misterio también, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Este, sí, también el año pasado trabajamos con los niños, este, ideas es poder ir hasta las escuelas a dar un taller de huerta orgánica o comida saludable. Sí. Este, en la Feria del Libro también estuve el año pasado, también siempre podemos traer otro escritor o escritora sobre gastronomía o comida saludable, que tal, que eso estamos todavía, estamos viendo ahí un poquito, a quien podemos traer. Este, pero sí, seguir la línea de lo que fue el año pasado. Sí, sí. O sea, lo mismo, sí, modificando algunas cosas, ajustando algunos errores que tuvieron el año pasado, que capaz la gente no se dio cuenta, pero, este, está bueno corregirlos y seguir. Sí, ahora, digamos, más allá de que tenga ese perfil, decías tú, este, rústico, la otra palabra era... Campestre. Rústico, campestre, ahí está. De todas formas, digamos, va a haber posibilidad de que productos, digamos, que estén por fuera de ese perfil puedan integrarse. Sí, sí, claro. A ver, lo rústico, campestre, es más bien la parte estética y visual del festival. Está claro. O sea, si tú como emprendimiento tenés un local donde vende cierto tipo de comida y lo podés adaptar... Está claro. ...a ese concepto, sería mejor aún. Está bien. Pero no, la idea es el entorno, que vos sientas que estás en un día de campo, por ejemplo, en la Plaza Artiga. Está bueno. Va a seguir siendo esa la ubicación. Sí, sí, la Plaza Artiga, creemos que es un lugar que está dentro de la ciudad, es un lugar que es muy amplio, que cuenta con todo lo que nosotros necesitamos. Este, y sí, y seguimos a seguir haciendo ahí la parte. El número de stands el año pasado fue muy, muy, muy importante, digamos. El año pasado tuvimos 40 stands. 40. Y este año, digamos, van a ser también 40, dependerá un poco de la inscripción. Este año subimos un poco, llegamos a los... le llegaron a 65, 70 stands. Ajá. Pero al ritmo que venimos ya desde que largamos el viernes pasado, mucha gente se ha comunicado, mucha gente que quiere participar. Este, y bueno, vamos a ver cómo viene. Este, nuestra meta llega a 65. Sí. Después vemos, según las propuestas que hayan, vamos viendo. Está claro. Pero ya tenemos más o menos, los 40 participantes del año pasado seguro están. Sí, 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 sí. Están todos muy contentos. Así que seguramente los que estuvieron van a volver a estar. Van a volver a estar. Y se sumarán otros. Y se sumarán otros. Está claro. Todo esto, digamos, toda esta movida, la actividad en la Plaza Independencia, bueno, las actividades previas surge, ¿por qué? ¿Qué ven ustedes, digamos, como necesidad o en todo caso falta? Y es para aportar un valor también extra a la sociedad. Que lo lleva, digamos, a dar este paso, a ponerse sobre los hombros la organización de unas actividades de estas características. Y nosotros creemos que también aporta a la sociedad desde varios puntos. Desde el punto educativo, que es lo más importante, educar a la gente a comer o a tener una huerta orgánica, a todo lo que implica, para la salud. Y mismo para también cultura, culturalmente. Sí, sí. Creo que son aportes que podemos hacer extra, que no solamente sea un festival o una feria, en la cual lo único que hace es, por ejemplo, si degustar, disfrutar de familia. Sino que también dejar una enseñanza, por eso son todos los talleres y las charlas durante el festival, o sea, previo al festival. Sí, sí. Eso es lo que nosotros intentamos aportar también, que no solamente sea un festival para ir a pasar bien y que quede algo, un mensaje. Sí, está claro. Más allá de que, como recién decíamos, la idea es que se destaque y prevalezca lo local, en función de ese éxito que tuvo la primera edición, ¿reciben intereses de gente de otros departamentos, por ejemplo, de venir a participar o de querer estar? Sí, sí, claro. O sea, no hayamos gente desde Colonia, Montevideo, para participar. Nosotros no decimos que no, porque sería como decir... Está claro. ...sos de un pueblo cerrado, vamos a decir. Está claro. No, o sea, lo que sí evaluamos es, bueno, lo que me estás presentando, le puede agregar un valor extra al festival. Sí, sí. Si no, con la gente local, capaz que tenemos un puesto que hace, yo qué sé, pisas, no le voy a dar la posibilidad a alguien de Montevideo. Claro, claro. Cuando le pueda estar dando la posibilidad a alguien local de San José, haga que se desarrolle. Sí, sí. Entonces, esas cosas las evaluamos nosotros a la hora de decir, bueno, viene alguien de Montevideo, me dice, mi propuesta es esta, decía, pa, qué buena propuesta, me parece que es interesante sumarla, porque va a aportar, porque va a dar a la gente de San José a conocer cosas nuevas. En ese caso, sí, bienvenido sea. Sí, sí. Pero nuestra idea es siempre apostar a los emprendimientos locales. Está claro. Bueno, preguntaba esto, porque digo, se me ocurre que en la medida de seguir este camino, vuelvo a decirlo, de éxito que tuvo en la primera, seguramente se continuará en la segunda, habrá seguramente en algún momento una cuestión casi natural de expansión de la feria, que genere también intereses en otros lados. Y la feria por ahí, digamos, si bien pueda llegar a seguir teniendo ese perfil local, se me ocurre que, digamos, naturalmente en algún momento empiecen a aparecer propuestas de otros lados. Sí, sí, sí. Como parte importante de la feria. Mi idea, si vos decís qué es lo que vos pretendés, yo pretendo de que en años el Festival de Gastronómico de San José sea un lugar donde se integre el que produce, y el que cocina, y el que consume. La cadena. Es una cadena. Está claro. Es integrar esas tres partes en un solo lugar, un día, dos días, lo que fuese. Sí, sí. Ese es mi objetivo. Está claro. O sea, posicionarla como una feria en la cual vos podés contactar a todos los productores. Sí, sí. Variado de lo que sea, con todos los cocineros y todo el público. Sí, sí. Esa es mi idea, y bueno, intentaré y seguiré trabajando para lograr eso. Sí. Da la sensación de que se va a dar un poco más rápido de lo... Esperemos, esperemos. De lo que por ahí tenías previsto. Muy bien, Gonzalo, reiteramos el próximo 20 de octubre. 20 de octubre. La cita. 20 de octubre. Pero con todas esas actividades previas que iremos detallando. Así que todos, bueno, están todos invitados, todo el que tenga un emprendimiento. Sí, sí. O conozca a alguien que cocina muy bien y que quiere mostrarse en San José. Sí. Y a la gente, ya sabe, entra al Instagram o a la página de Facebook del Festival Gastronómico. Sí. Que ahí va a tener toda la información o se puede comunicar conmigo al 019-339-328. 099-339-328. Que ahí le vamos a estar guiando y contándole un poco de cómo se viene el festival, qué se va a tratar, todas las bases y los requisitos que nosotros pedimos para este. Sí. Fue un descubrimiento seguramente para muchos de nosotros también, toda la gente que está en esto, que tiene su marca, su logo. Hay mucha gente. Mucha gente realmente. Eso que me comentás ahora está bueno porque hablando con la Intendencia, con la parte de desarrollo, también queremos este año intentar darle herramientas y bases a todos los que están arrancando. Sí, está bueno. Para que se profesionalicen, como siempre se regularicen, para que sean más, más regular, ¿cómo te puedo decir? Más. Sí, más formal. Más formal, ahí va a decir la palabra. Que hoy en día la Intendencia, la parte de desarrollo, tiene todas esas herramientas que mucha gente no conoce. A veces capaz que la gente por miedo va a decir, no, no, no. Perfecto bajarle en formalidad. Pero está bueno que se empiecen a formalizar un poco, también como negocio para expandirse, Sí, sí, naturalmente. Naturalmente. Así que bueno, vamos a estar más adelante contando un poquito más y todo lo que se viene en el festival.